Domingo 12 de mayo, 3 de la tarde, un homenaje al ser más especial sobre la tierra, homenaje a las madres, con la presentación de John Montalbán, desde las 3 de la tarde, invitado especial, Yendry Ramos, homenaje a mamá, animación de Jorge Luis Cap de Vila, Gloria Ababundi, de Fabulosa Radio.com, más información, 813-370-7323, entrada general, 20 dólares, John Montalbán, en el Salón Cap de Vila, hasta la Teresita Restaurant, 3248, West Columbus Drive, Tampa, Florida, 33607, íntimo para mamá, John Montalbán, felicidades mamá.